Y ahora, con toda la familia unida, quiero que le digan unas palabras a Martín, me la voy estirando porque tengo que estirar para el que viene para atrás, entonces hay que estirar. Mamá, ¿qué le dirías a Martincito? ¿Qué le diría? No le digo nada, lo único que le digo es que le deseo todo, toda la felicidad del mundo, que no sé, que se le realicen todos sus sueños, que él siempre soñó estar en la pantalla grande, como quien dice, ¿no? Bueno, que se cumplan todos sus sueños y además que sea feliz, porque una madre siempre quiere que su hijo sea feliz. Un aplauso para la mamá. Y ahora, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la mamá. ¡Fuera, que lo cumpla feliz! ¡Cuál es el daño porque la palabra para Martín! ¡Cortemos cuenta, fila, a mí, que le vamos a dejar de dar! Pedí tres deseos. ¡29! ¡Callate, pajarito! ¿50? ¿Qué dijo 50? ¡No, no, no! ¡40! ¡40! ¡Dale, Martín! Pedí tres deseos. ¡Martín, 28! ¡Tres deseos y cuando soplés, te aplaudimos todos! ¡Dale, fuerte las palmas! ¡Parece el claro de la canción Martín Alejandro! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Y ahora, nos quedamos con el junto, para dar la palabra del hermano. ¿Qué le dirías a tu hermano, aparte de pendejo que no me robaba los juguetes? Eso, ¿cómo era Martín Alejandro cuando era chico? ¡Qué importante lo que dijo el hermano! La verdad me embutaste. Salían juntos, ¡qué bueno! Siempre le robaban las miras, que eso es lo que me gusta de la hermandad. ¿Qué puedo decir de él? ¿Qué puede decir Martín? No, no, lo que puedo decir de él, que aparte de la música, y el deseo más grande de poder seguirnos con la música, lo que sí deseo y lo que sí pido, es que podamos hacer un punto sumido como estamos ahora, ¿no? La pérdida de nuestro papá fue un dolor muy grande, y lo seguimos todavía con ese dolor, pero nos ayuda a que estemos juntos, y esto fue un año maravilloso, ¿no? Que estemos unidos, que nos apoyemos en todas las cosas, ¿no? Así que, eso es lo que deseo, que nos deseamos juntos. Y ahora, parece que usted está queriendo que no llore, pero vos vas a llorar porque sos así. Sí, viste como somos los capricornianos. Yo agradecerles a todos por que estén acá, por acompañarnos con Martín en estos 20 años, por ser tan nobles, porque yo sé que es difícil venir una noche acá, y bueno, el tiempo de ustedes es muy importante, y les agradezco porque a Martín le cuesta mucho, como a todos los que inician esta carrera en la música, sé que papá y la abuela, que los perdimos hace dos meses, están al lado nuestro, y siempre los van a iluminar. Viejo querido, abuela, hermano querido, que lo perluchaba cuando tenía 12 años, porque cuando él nació yo tenía 12 años, y era tan bonito, tan bonito, que yo realmente... Yo, no sé qué es más. Lo sigue siendo lindo, y yo lo puchaba con una alfiler, ¿viste? Pero bueno, después empecé a cambiarle los pañales, y empecé a quererlo y a acompañarlo en este camino, que es la música, y que le deseo todo el amor, ¿sabés? Que todo lo haces con amor, y acá está el aplauso de la gente, que realmente está volviendo. Gracias. Gracias a todos. Y ahora, la parada de Martinsito para todos. O sea, es mucho, ¿eh? Primero quiero decirle que me aguanten los auspicios, con los premios que tenemos para ustedes, ustedes que tienen ganas de bailar, que me aguanten también. La verdad que hoy es una emoción muy grande, porque comienza un nuevo año, y es el primer, como dijo Adri, es el primer cumpleaños que paso sin mi viejo y sin mi abuela, ¿no? Y... Y, no sé, para mí es un regalo muy grande que estén todos acá, porque me imaginaba hoy, en marzo, yo digo, toda la gente todavía está de vacaciones, me imaginaba 40 personas, 50, a todo trapo, pero no que se nos iba a llenar y gente que se tuvo que ir, lamentablemente, porque no había más lugar para sentarse. Así que, esto es gratificante. En 20.000 años de la música, muchos, muchos me están, muchos me dijeron, he llegado a diferentes cosas, por suerte he podido grabar con Nidermius, y con un buen sello escográfico, ha llegado hasta México, Chile, todo lo que se quiera decir, pero realmente la satisfacción mía pasa por otro lado, el nunca haberme desviado, el siempre haber sido el mismo, el seguir por el camino que me enseñaron mis viejos, el no hacer el camino más fácil de agarrar con la droga, haciendo ventas de droga, y muchos de los que están arriba, lamentablemente, eligen ese camino, porque si no, otros no les quedan para llegar. Yo prefiero estar donde estoy, que con todos ustedes. Así que, muchas gracias. Y ahora, ahora para finalizar, quiero que todos, todos, aplaudamos, y ovacionemos, grande, a estas dos personas, que hoy no están para Martín, pero que están acá presentes, fuerte, aplausos, la emoción para el papá, para el abuelo de Martín, que está presente acá. porque el papá, yo me acuerdo, o sea, no el papá que ya llegó poniendo recuerdos, cuando el papá venía a cantar, venía a cantar, venía contento, o sea, la carita del papá, que lo veía al hijo cantar, esas son unas imágenes fabulosas, aparte de Martín y yo, lo bueno que tenemos, es que detrás de nosotros, está nuestra familia, digamos, hoy no puedo tirar de la verdad de familia, pero ellos saben que detrás mío, cuando yo hago un show, está mi papá, mis hijos, mi hermano,